Bien, este ejercicio es muy muy parecido al anterior, lo que hemos hecho anteriormente en esta misma página web. En la parte de arriba habéis visto cómo hemos hecho este, ¿vale? Aquí había un par de lados que eran paralelos a la charnela, sin embargo aquí la gran diferencia es que ahora no son paralelos, pero además uno de los puntos está contenido en la traza horizontal del plano y otro punto está contenido en algún sitio que ahora vamos a ver, ¿vale? Esa es la gran diferencia que hay. Y esto siempre os marea un poco, pero además me va a servir para explicaros también afinidad, ¿vale? Que lo vamos a ver mucho mejor aquí, cómo la charnela se convierte en una afinidad, ¿vale? Bien, vamos a por el ejercicio. Dada la proyección horizontal de la figura, esta es la figura, su proyección horizontal, que está contenida en el plano P, está contenida dentro de este plano, la figura está contenida dentro del plano P, por tanto, esto es P' y esto es P, ¿vale? Se nos pide hallar la proyección vertical de la figura, ¿vale? Pues aquí hacemos exactamente igual que hicimos en el anterior ejercicio. Vamos a echar mano de rectas horizontales como rectas auxiliares, ¿vale? Vamos a echar mano de este tipo de rectas horizontales, ¿vale? Para hallar la proyección vertical, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, lo primero. Este punto de aquí es un punto que pertenece a la traza horizontal del plano. Ese punto es A, ¿verdad? Cuando tengáis problemas a la hora de ver esto, aquí en el dibujo, vamos al dihedro. Como ya os explicaba, yo lo que suelo deciros es que os dibujéis una cruz. Ahí tengo la cruz y sobre este punto de corte una recta oblicua, por este punto una paralela a esta y por este punto una paralela a esta. Ya tengo hecho mi 10, ¿vale? Ya os expliqué que hay muchas personas en otros libros donde el dihedro lo dibujan así, un poco tumbado. Esto está tumbado con respecto a este, pero sé que esto os cuesta mucho trabajo y por eso yo lo represento así, ¿vale? Os veis mucho más rápido hacer el dihedro así, ¿vale? Vamos a dibujar aquí el plano, un plano oblicuo. Hemos dicho que esto es un plano oblicuo. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí un plano oblicuo. Esto sería P', esta línea, y P vendría por aquí. Ahí lo tenemos, P. Y este es el plano. Ya tenemos dibujado el plano, ¿vale? Me está diciendo el dibujo que me han dado que este punto pertenece a la traza P. Vamos a dibujarlo aquí. Imaginaros que ese es el punto, ¿vale? Si ese punto, su proyección horizontal ya pertenece a la traza P, ahí está A. ¿Dónde estará el punto A mayúscula, ese que está en el espacio? Pues está contenido en él, ¿vale? Ahí tiene que estar A a la fuerza, ¿vale? La proyección horizontal del punto A en el espacio es el mismo, es este punto, ¿vale? Y si está en la traza, no va a tener proyección vertical sobre ningún espacio del plano vertical. Va a estar en la línea de tierra. Es decir, que la proyección vertical de ese punto A debe estar en la línea de tierra. Esto es un punto denominado punto traza que ya hemos visto. Nosotros lo llamamos punto traza porque pertenece a la traza del plano. Entonces, cuando el punto de traza pertenece a la traza horizontal, ya sabemos que está contenido en el plano horizontal de proyección, ¿vale? Si el punto de traza está contenida en el plano, en la traza vertical, ¿vale? Si la proyección vertical está contenida en la traza vertical del plano P', ¿vale? Ahí estaría el punto y su proyección horizontal sobre la línea de tierra, ¿vale? Pero bueno, por tanto, si volvemos aquí, si esto es A, ¿dónde estaría A'? Tendría que trazar una recta perpendicular a la línea de tierra y donde corta la línea de tierra, ahí ya tenemos el primer punto, la primera proyección de la figura que estamos hallando, el primer punto de esa figura en proyección vertical, ¿vale? Bien, tenemos aquí otro punto. Si esto es B, esto es C. Por tanto, esto es D, ¿vale? D, imaginaros que es esto que está aquí, este punto de aquí. Hemos dicho que está en la línea de tierra, ¿verdad? D, ahí está, D. Antes, cuando os estaba explicando que si el punto pertenecía a la traza vertical del plano, tendría su proyección vertical en la misma traza del plano y su proyección horizontal sobre la línea de tierra. Esto es otro punto traza, ¿vale? Donde la proyección horizontal está sobre la línea de tierra y la proyección vertical está aquí, perteneciente a la traza vertical del plano. Ahí estaría D mayúscula y su proyección vertical coincide consigo misma, D'', ¿vale? Voy a poner esta A un poquito más para acá para que no os líe mucho que no coincidáis la A' con esta. No os equivoquéis, ¿vale? A' está ahí. ¿Sí? Por tanto, si aquí está D, una perpendicular a la línea de tierra, perpendicular a la línea de tierra, donde corta P', ahí estaría D', ya tenemos el segundo punto vertical de esa proyección de la figura, de esa proyección vertical de la figura que tenemos que hallar, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora con B y con C? Pues ahora con B y con C podemos hacer lo mismo, ahora sí podemos hacer lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, a partir de rectas horizontales del plano que pertenecen al plano y contienen al punto. Y por tanto, si ese punto pertenece a la recta y la recta pertenece al plano, el punto pertenece al plano, ¿vale? Por B, paralela a P, hasta que corte a la línea de tierra. Este punto de corte con la línea de tierra lo subo por este punto recta horizontal. Por B, tengo B'. C, lo mismo, repito, paralela a P, por C. Me corta en ese punto por ahí perpendicular a la línea de tierra donde me corta P' paralela a la línea de tierra y de C arriba C'. Ya tenemos la proyección vertical de la figura. Sería esta de prima a prima, C'B'. D'C'. A'B'. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Por lo tanto, proyección vertical de la figura, hecho. hallar la verdadera magnitud de la figura mediante abatimiento. En este caso, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. ¿Vale? vamos a hallar primero la P' abatida. ¿Vale? Y luego ya vamos hallando el resto de puntos. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues convertimos a P en una charnela. Esta sería la charnela que sería en nuestro caso esta. Esa es la charnela. ¿Vale? Si D y A D y A, ¿verdad? Es una recta si lo uno esta es la recta en el espacio. ¿Vale? La recta R en el espacio. ¿Vale? Hemos dicho que yo lo que tengo que hacer siempre por aquí por estos puntos perpendicular a la charnela por aquí perpendicular a la charnela y esta medida si esto es O esta medida me la llevo para acá. Ta 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 hasta aquí. ¿Vale? Si esto es R aquí estaría V' de R y aquí estaría V de R. Por lo tanto este punto abatido lo que me ha llevado es V' de R aquí. ¿Vale? V' de R enverdearán magnitud. Si por V' de R pasaba a P' por aquí por V' de R abatida tiene que pasar P' por lo tanto P' abatida está aquí. Esta es P' abatida. ¿De acuerdo? Y ahora hablando de afinidad si esto además de ser charnela hemos dicho que es eje de afinidad ¿Qué pasaba con los puntos que pertenecían al eje? Que eran puntos dobles. Por lo tanto si esto es un punto doble de R este es un punto también que pertenece a R a la fuerza R tiene que pasar por ese punto doble. Esta sería R abatida. ¿Vale? Eso sería R abatida. Vamos vamos a hacerlo aquí. Hemos dicho que por aquí por donde estaba D por este punto ¿Vale? Que era V de R este punto de aquí perpendicular a la charnela. Vemos por aquí perpendicular a la charnela. V de recta ahí perpendicular ¿Vale? No se os olvide que aquí está O centro donde ahora tengo que llevarme esta medida ¿Vale? Como ya hicimos la anterior lámina. Abro esta D' y me lo traigo para acá. Ahí está. aquí estaría V' de R abatida y por tanto al unir con O esto sería V' abatida. ¿Vale? Y ya hemos dicho por tanto esto también sería D abatida coincide este punto es de abatida este punto es punto doble luego es A abatido también este mismo punto luego esta recta era R y es solución ¿Vale? ¿Sí? Vamos a hallar ahora el resto de puntos ¿Vale? Vamos a hallarlo a partir también de afinidad ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Si nosotros cogemos por ejemplo vamos a coger la recta CB ¿Vale? Cogemos la recta CB CB viene por aquí ¿Sí? por lo tanto esta es la traza esta es la traza horizontal H imaginaros que se llama S la recta CB sería H de S ¿Vale? Esto sería V de S si yo V de S levanto por aquí una perpendicular hasta que corte a P' aquí lo tengo aquí estaría V' de S ¿Vale? y además me tiene que coincidir aquí con C' B' aquí estaría H de S prima de S y esto debe coincidir también en la perpendicular ¿Vale? si yo esta medida me la llevo para abajo de O abro hasta V' de S ahí lo tengo y me lo llevo hasta aquí abajo aquí estaría V' de S abatida si este es punto doble aquí a la fuerza tiene que estar S abatida ¿Vale? como estamos en una afinidad esto es un eje de afinidad ortogonal nos hemos dicho que por B entonces esta recta es la fin de esta ¿Vale? estamos en una afinidad ¿Vale? tengo que hallar C y B por tanto perpendicular a la charnela o al eje de afinidad donde me corte a S ahí estaría B en vez de la magnitud y donde me corte aquí a C aquí estaría C en verdadera magnitud ¿Vale? si ahora unimos D con C y A con B de nuevo aquí ya tengo la pieza en verdadera magnitud que vuelve a ser un cuadrado que se ha convertido en ese cuadrilátero en proyección horizontal y vertical ¿Habéis visto? como nos jugamos a las pasadas nuestro órgano visual que observa esto de forma deformada cuando en realidad es un cuadrado contenido en un plano oblicuo ¿Vale? estáis viendo por tanto voy a ponerlo con colores como esta recta S que hemos puesto aquí proyección horizontal S proyección vertical S' es esto esta recta S tiene su afín en esta de aquí ¿Vale? hemos visto también como esta recta R tiene su afín en esta en R ¿Vale? sería R abatida y luego solo ha habido que hallar pues eso ponerlas los 90 grados aquí 90 grados y aquí los 90 grados y los 90 grados porque estamos aquí aquí dijimos que había 90 grados también ¿Vale? estamos en una afinidad afinidad ortogonal ¿Vale? de hecho ahora vamos a hacer otro procedimiento en el que el tercer ejercicio que vamos a hacer donde vamos a ver cómo hacer esto sin abatir el plano ¿Vale? sin abatir sin abatir P' ¿Vale? esto es lo mismo si yo corto por aquí y doblo pues me saldría lo mismo que antes que antes habíamos visto en este ejercicio ¿Vale? si cortamos por aquí esto y cortamos por aquí este sería el plano ¿Vale? donde coinciden estos puntos ahí ¿Vale? y donde se ve esto así y esto se ve así visto desde el horizontal ¿Vale? vamos por el siguiente ejercicio ¿Vale? ¿Vale?